En el segundo tiempo, un partido más cercano a lo que buscábamos, con un juego mejor posicionado en campo rival, con alguna situación peligrosa y con la sensación de que había posibilidades de ganar el partido. Nos quedamos con eso, con la búsqueda de seguir trabajando para encontrar esa estabilidad que no te lo dan los nombres, porque los otros días en Eibar comenzábamos con los que comenzaron hoy el segundo tiempo y la respuesta había sido la misma. Entonces no pasa por nombres, sino pasa por generar esa atención e intención de empezar el partido como jugamos el segundo tiempo. Confianza, primero trabajo, primero trabajar, buscar alternativas, buscar siempre soluciones y dentro de las decisiones que me toca tomar, elegir lo que mejor vea para el equipo y lo que mejor le hace al equipo. Tenemos por delante una semana importante para poder trabajar, para recuperar un poco la calma, que es la calma también en fútbol es necesaria y repito una vez más, tengo una plantilla importante, se van a recuperar seguramente algunos chicos en esta semana que nos vendrá bien para tener más competencia dentro y obviamente presentarnos el sábado con ilusión para poder ganar el partido. Alrededor del equipo, ninguna. Lo de la gente hoy fue extraordinario nuevamente. Lo de la gente te emociona, te compromete, te responsabiliza, te emociona. ¿Por qué? Porque el equipo venía de tres partidos jugar fuera, después de haber hecho una Supercopa importante, desgraciadamente nos tocó dos partidos fuera que no nos salieron bien. En vez de poder seguir encaminados como estábamos en la Supercopa, nos encontramos con estas dificultades que te traen las derrotas, pero la gente siempre está bien y eso es algo muy importante. No tengo ninguna duda que en otros momentos este tipo de partidos se perdía y no tengo duda que todo el ambiente positivo que había en la gente generó que podamos hacer un segundo tiempo competitivo, que podamos hacer un segundo tiempo donde estuvimos más cerca de ganarlo. Repito, soy siempre muy respetuoso para todo lo que la gente opine. Me tocó como futbolista ser silbado en el Atlético de Madrid. Me recuerdo en mi regreso, mi segunda etapa, que no estaba bien futbolísticamente y la gente obviamente me pitó como pitan a todos los futbolistas porque la gente viene a ver a su equipo ganar y lo que le interesa a la gente es ver su equipo ganar. Entonces cuando las cosas no salen bien, obviamente está crítica. Eso a nosotros nos responsabiliza, nos genera ocupación y obviamente nos posiciona en un lugar de buscar soluciones porque como entrenador soy el que tengo que encontrar soluciones al equipo para que la gente obviamente venga al estadio y disfrute del juego y del ganar sobre todo. A ver, es normal que después de dos derrotas consecutivas jugando en casa el equipo sale con esa necesidad y esa aceleración que hay veces que te hace elegir mal, te hace estar apresurado, estar bloqueado a nivel juego colectivo pero sucede, le sucede a todos los equipos del mundo y a nosotros también nos sucedió en la primera parte del partido. En la segunda parte creo que hubo un poco más de calma, ya en la primera jugada del partido hubo una opción importante de gol que pudo haber sido y ya a partir de ahí como que el equipo empezó a ver que había más situaciones de juego asociativo y creo que al jugar de esa manera estuvimos más cerca de poder ganarlo. ¿Tiene usted la sensación que a buen seguro por lo que ha conseguido usted en estos ocho años se le perdona a Diego Pablo Simeone cosas que a cualquier otro entrenador aquí no se le perdonarían? Gracias. No, no lo creo absolutamente. ¿Qué me van a perder? ¿Una más? Ah, listo.